Bueno, eso casi ha sido una constante en estos dos años en medio de la pandemia. Reconocemos que en los últimos tres, cuatro meses se habían normalizado, pero hoy de nuevo el gobierno está ahí respetando la estabilidad emocional y económica de los trabajadores de la educación. Casi 20.000 docentes en todo el país sin pago del mes de octubre, cuando ya estamos comenzando el mes de noviembre. Es una situación grosera desde todo punto de vista. Esto está haciendo que los compañeros y el magisterio estén cayendo en pago de intereses moratorios por diferentes valores que tienen que estar pagando de manera mensual. Nosotros atribuimos esto, que seguramente lo que están pretendiendo hacer o están haciendo es utilizando fondos del Estado para pago, en el caso del pago de los docentes, para invertir en publicidad del Partido Nacional de cara al próximo proceso electoral. Sí, nosotros hemos estado en la Secretaría de Finanzas y en diferentes acciones y hoy 20.000 docentes, sobre todo en algunos bancos, Banco de Occidente, Banco de los Trabajadores, Bancafe, y hay departamentos completos en el país en el que no se les ha pagado el magisterio. El magisterio está ya en este momento listo para entrar en lo que es una huelga cibernética o una huelga virtual, no entregar información del año académico si esta situación no se resuelve el día de hoy porque ya es inhumano lo que está viendo el magisterio. Repito, van a haber acciones y una de ellas es no entregar los datos finales del año escolar 2021 mientras esto no se normalice.